Un gran saludo, un gran abrazo a los exalumnos, a los profesores y a todos los que forman esta gran comunidad que en 35 años ha logrado posicionarse de manera muy importante en nuestro país en el ámbito de la gestión, en el ámbito de los procesos, de los datos y la incorporación de tecnología en el mundo de la gestión que es cada vez más importante. La carrera de Ingeniería en Información y Control de Gestión es pionera en las áreas de control de gestión, finanzas, contabilidad, el área de analítica y sistema y particularmente hoy en día son tremendos temas para las empresas y las organizaciones que desean tomar decisiones basadas en información, basadas en datos. 35 años nos consolida como carrera, nos consolida en un mercado laboral que nos ha valorado muy grandemente. Es muy grato estar aquí con ustedes compartiendo y transmitir un poco de la experiencia y qué significa ser Ingeniero en Información y Control de Gestión en la práctica. Se dio la instancia de poder compartir con algunos colegas en otro ámbito. Se dio el espacio para una conversación amena, pero también profesional. Para nosotros es importante transmitir el valor que tiene la carrera y cómo efectivamente esto ha ido permeando en los distintos actores que nos desempeñamos, en los distintos sectores. Conocer una comunidad de gente tan aberrada, tan consolidada, ha sido realmente muy maravilloso, muy gratificante. La verdad es que quedé con una muy buena perspectiva, ya que con el conversatorio pude ampliar un poco los horizontes de lo que es ser un INFO. Y de que en verdad uno se pueda acercar a los egresados que ya estarán dispuestos a guiarme y acompañarnos en este proceso tan complejo y nuevo que puede ser iniciar en el mundo laboral y adentrarnos en él. Sé que estos próximos 35 años van a ser mucho más amplios y van a marcar mucha más área. Estoy muy contento y emocionado por eso. Me empezaron a contactar hartas personas y me gustó eso de poder entregar alguna herramienta y que la estén desde ya aprovechando. Particularmente tuve la suerte de poder homenajear a una de las secretarias que más marcó a nuestra carrera, que es ETE. Agradecer la hermosa sorpresa. Para mí siempre ha sido un ambiente muy grato. Trabajar en la facultad para mí es una familia. Como siempre el sello distintivo de nuestra universidad, el rigor, la formación académica es súper importante. Pero también ser capaz de adaptarse a los cambios que tiene el mercado laboral, buscar estas habilidades que muchas veces son escasas pero que te pueden permitir diferenciarte del resto de los profesionales que salen al mercado. Poder compartir también mi experiencia me ha gustado bastante. Estar en medio de todas estas áreas, de toda esta dinámica académica, profesional, realmente es gratificante, desafiante y una gran oportunidad. Así que invitarlos a seguir trabajando, seguir estudiando, porque efectivamente es una carrera que tiene bastante proyección para el futuro con todos los desafíos que nos estamos enfrentando tanto en el sector público como en el sector privado. No me cabe la menor duda que con el desarrollo tecnológico y los requerimientos del mundo actual va a ir ganando cada vez más posiciones. Felicidades y por otros muy exitosos siguientes 35 años. No me cabe la menor duda que con el desarrollo tecnológico y los requerimientos del mundo actual